a Daniel Garre, por el compromiso que tiene de apoyar al fútbol San Rafaelino y a Crack del Futuro. Los fanáticos del ahorro, la verdad que tienen mucha razón, así que un gran saludo para ellos. También a Taller de Chaparía y Pintura de Luis Toledo, gracias por el compromiso. Usted, Laura, que por ahí está, con el tema de chocados y volcados, que conoce a mucha gente, bueno, ahí tiene a Taller de Chaparía y Pintura de Luis Toledo, bueno, ¿qué la van a poder asistir? No, usted, me han dicho que es una gran conductora, pero conoce mucha gente que anda en eso, el espigua y todo lo demás. A la gente de Chocolate, el sabor artesanal, bueno, hay que buscar en Facebook como Chocolate Conca, un gran saludo para la familia de Chocolate, para Valentina, para Walter, para su suegra que nos están escuchando, para Kevin y Silvia, que son los integrantes de esa linda familia. En cualquier momento, Laura, le vamos a pedir que nos manden una degustación, ¿sí? Eso, me ganó. Claro, y usted agarra y me dice cuáles son las preferencias que tiene, así que un gran saludo para la gente de Chocolate. Bueno, y a los clubes del Tropezón, a su presidente, a César Moraga, por confiar en nosotros, también le vamos enseguida a robar unas palabritas para que nos cuente la realidad del Tropezón. Al Club Pirales, a Lucas Dorosuc, también por el apoyo al Club Independiente de Calle Larga, al señor Jorge Ruiz, una gran persona que siempre está presente hace mucho tiempo que nos apoya, al Club Pedal, sobre todo a Marcelo Alarcón, bueno, por confiar también, como siempre decimos, a Roberto Flores, el titular de Traiki en Computación, que nos dice, en cualquier momento largamos algún sorteo para los televidentes, así que un gran saludo para él, a Chaca Estampado, a Andrés Chacón, el titular de Chaca, a Jaquelina Rebolledo, la directora de Dirección de Barrios del municipio, un gran saludo para ella, al Club Las Paredes, saludos para Almeji y Valenzuela, y para el presidente Hugo Geda. A Farmacia El Salto, a la familia Madaloso, al Club El Porvenir, a Gastón Ureta, por supuesto, a Estudio de Abogados Spuri Asociados, la familia Spuri, que siempre está apoyando a Crack del Futuro, y gracias a los colaboradores de Crack del Futuro, no me quiero olvidar, que pocas veces se lo agradezco, que son los que están, o estaban, mientras el fútbol estaba activo, pasando fotos, que las reflejamos en la página de Crack del Futuro, a Luis Flores, a Susana Borrometti, a Brian Ábrego, a Andrea Villegas, a Yelén Santibáñez, a Andrea Sorroche, Franco Ramos, Brian Bayón y Graciela Frites, y a todos aquellos que siempre nos mandan un mensajito, con un número que uno por ahí no conoce, y nos dice, ¿querés compartir estas fotos? Y por supuesto, de eso se trata Crack del Futuro, así que muchas gracias para todos ellos por el apoyo, siempre es importante, los amigos que apoyan un emprendimiento, en este caso como Crack del Futuro. Actualizamos datos del tiempo, Clima Dial, en el aire de Dial Radio TV, y seguimos compartiendo la información con todos ustedes en Crack del Futuro. Estadísticas, goles, tablas de posiciones, toda la información del fútbol infantil, y de inferiores, en un solo lugar, Crack del Futuro, con Walter Willy Villegas, miércoles, 19 horas, por Dial Radio TV. Te decía que actualizamos datos del tiempo, en el sur de Mendoza, la temperatura en San Rafael a esta hora de la tarde, 18 grados, el cielo mayormente nublado, la humedad es del 72%. General Alvear cuenta con temperatura actual de 18 grados, el cielo parcialmente nublado, la humedad del 64%. 15 grados, la temperatura actual para Malargue, cielo parcialmente nublado, humedad del 32%. Clima Dial, presentado por DiarioMendozaSur.com Estadísticas, goles, tablas de posiciones, toda la información del fútbol infantil, y de inferiores, en un solo lugar, Crack del Futuro, con Walter Willy Villegas, miércoles, 19 horas, por Dial Radio TV. Continuamos con Crack del Futuro, bueno, solicitud de libre, se dio a conocer el boletín número 14, la Liga San Rafalina de Fútbol, solicita ser declarado libre, Ángel Salvagiotto de Huracán, se gira a la comisión de pases, y se concede en 10 días al club, a fin de que formule las objeciones que estime pertinentes. Jugadores declarados libres, de acuerdo con lo solicitado, y lo aconsejado por la comisión de pases, el HCD resuelve declarar a los jugadores Valentines Chiaroli, Ramiro, Holguini y Ezequiel Sala como jugadores libres. Lo que tiene que ver con la resolución, en este caso del HCD, teniendo en cuenta la situación sanitaria, y de acuerdo con lo solicitado por los presidentes de los clubes de primera B, en la reunión llevada a cabo el 10 del 5 de este año, y por los presidentes de primera división el 12 del 5, el HCD resuelve primero suspender la actividad en primera A, fútbol femenino y divisiones inferiores hasta el 31 de julio, suspender la actividad de primera B hasta el 5 de septiembre de este año. Por supuesto los clubes podrán continuar con los entrenamientos de sus planteles en todas las divisiones cumpliendo los protocolos vigentes, y dice que se prohíbe a los clubes organizar partidos con otros clubes en todas las divisiones hasta el 5 de julio inclusive. Los que no cumplan con lo establecido en el punto número 4, la presente resolución, serán sancionados con el descuento de 9 puntos al equipo de primera división al término de los torneos oficiales. Bueno, se suspendió el fútbol, ahora ya es oficial, salió en el boletín número 14, y nosotros vamos a buscar la palabra del presidente de la liga, estamos con Alberto Pérez Gazul. Alberto, ¿cómo te va? Walter Villegas y Laura Olguín te saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Walter, Laura? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, finalmente Alberto, lo que se sabía, ¿no? Hace un par de semanas se terminó decidiendo la suspensión momentánea del fútbol sanrafalino. Sí, sí, esto fue el pedido que hicieron los presidentes el día lunes de la semana anterior con la primera B y el miércoles con la primera A, donde todos, por la situación sanitaria que está viviendo el departamento, solicitaron la suspensión de los partidos, ¿no? Y anoche quedó oficializado en el consejo directivo. Bien, Alberto. Y los motivos más allá de esta pandemia que nos azota, ¿qué otros motivos expusieron o qué otros motivos se trataron? No, 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 todo fue en base a la situación sanitaria de la pandemia, teniendo en cuenta que nosotros queremos, tanto los clubes como la liga, queremos que los papás estén en la cancha, y teníamos justamente una comunicación de que no podían estar, que no se podía hacer juntar, que, bueno, en base a eso y la situación que está viviendo el departamento con el colapso sanitario, es que se desolvió eso, ¿no? Pero nada más que eso, no hay otra cosa. Bueno, también más allá de esto que es el tema general, ¿no? Lo más importante, ¿entendés vos en cierta forma el enojo que ha generado en los papás? Digo, porque se hicieron carné, se jugó prácticamente algunos equipos una fecha, otros dos, y se termina, bueno, resolviendo esta situación. En cierta forma, vos particularmente, ¿lo entendés? Bueno, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, pero los papás tienen que pensar que se producen contagios, estamos ahora viviendo y escuchando a todo momento lo que ha pasado en Río, lo que ha pasado recién en Independiente, y bueno, y teníamos clubes acá con contagios, o sea que esto, estábamos corriendo el riesgo que mañana saliera un chico contagiado y llevara el contagio a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, y esto es un riesgo que no nos podíamos correr. Pero yo le digo a los papás que se quede tranquilo, porque el campeonato, ni bien podamos arrancar, si el negocio estamos listos para arrancar, vamos a arrancar, y si tenemos que jugar en enero, en cobrero, vamos a jugar en enero y en cobrero. Esto, el campeonato lo vamos a jugar. Bien Alberto, lo que por ahí, y obviamente no tiene nada que ver esto, la Liga San Rafaelina de Fútbol, pero lo que no ha ayudado tampoco es que inmediatamente se tomó por ahí la decisión de parar, se produjo un éxodo importante de jugadores a los torneos comerciales, obviamente los chicos también siguen teniendo la posibilidad de entrenar, ustedes dijeron que bueno, era pura y exclusiva en el caso de las inferiores de los clubes, pero tampoco ayudó un poco a la decisión que terminan tomando ustedes. No, no, bueno, a ver, cada uno es responsable de sus actos, nosotros somos responsables de lo que es la organización del fútbol oficial en San Rafael, si los comerciales no ven esa situación, si los comerciales no tratan las resoluciones y todo, es otro cantar, pero nosotros estamos en una Liga oficial, son campeonatos oficiales, son clubes que están todos con la personalidad jurídica y todo como tiene que ser, entonces nosotros tenemos que ver y velar primero que nadie por la salud, a nosotros nos interesa la salud, fundamentalmente de los niños que juegan en el fútbol, había en clubes que tenían chicos contagiados en divisiones inferiores, entonces esto nosotros tenemos que suspender algunos partidos, y esto nos lleva a que no hagamos fútbol, pero vamos a hacer fútbol, van a jugar los chicos, porque el campeonato se va a jugar como estaba previsto, y que se queden tranquilos. Bueno, el tema del pago del seguro, del carnet y todo lo demás, ¿ha sido beneficioso en qué sentido? ¿Hubo algún chico, me podés contar si hubo algún chico que se haya beneficiado de esto, que por ahí es la queja que generan por ahí los papás? 24, 24 ha atendido el seguro, lo poquito que se ha jugado, ha atendido 24, entre ellos hay dos operaciones, una de muñeca y una de nariz, una que ha salido 65 mil pesos y otra que ha salido 80 mil pesos, y se ha hecho cargo del seguro. Bueno, esto es importante más allá de que siempre se buscan las pálidas, digo, en ese sentido, esos chicos que han sido por ahí lamentablemente producto de alguna lesión, bueno, han tenido este beneficio. Mira, ¿saben cuál es la tranquilidad que nos queda? Y esto hubo hace muchos años que estabas viendo y siguiendo diseños inferiores, que teníamos un problema que muchos chicos cuando se lesionaban, o cuando tenían que hacer una operación o algo, se desentendían y incluían. Esto vos sabés que es así. Y era responsabilidad del papá y de la mamá, y a veces sin poder hacerlo, tenés que hacer una drogación o con la hora social, y si no tenías la hora social, tenían que andar mendigando para que le hicieran algo a niños. Hoy, nosotros le estamos cubriendo 150.000 pesos de gastos médicos, farmacéuticos, a cualquier chico que tenga el cambio actualizado en la Liga 2021. Bien, la última que te hago, Alberto. ¿Por qué crees? Porque siempre uno escucha, ¿no? Y obviamente, yo siempre digo, no es por defenderlo al presidente, pero digo, la Liga la componen los clubes, para eso tienen sus consejeros, y bueno, en este caso se juntaron los presidentes, y tomaron esta decisión. ¿Por qué crees que lleva tanto tiempo al mando de la Liga San Rafaelina de fútbol Alberto Pérez? No habrá otro, no sé. ¿Vos crees que es eso? No, lo que pasa es que, bueno, saben que me preocupo, saben que trabajo, he criticado, a veces bien, a veces mal, pero cuando las críticas son constructivas, vos te contas que lo hemos hablado muchas veces, yo la acepto y trato de corregir. Bueno, he dedicado el tiempo, he dedicado de horas, a veces menos tiempo a la familia y más tiempo a los clubes, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que amo, y tengo la suerte de tener una familia que me apoya en esto, ¿no? Pero, a ver, a mí lo que más me importa, y vos sabés que es así, lo que es la división inferior y lo que son los chicos, que me importa más que la primera división. Y esta decisión no la tomé yo, la tomaron los presidentes, la totalidad de los presidentes de primera B y la totalidad de los presidentes de primera A. Esta es una decisión que tomaron ellos y nosotros hemos hecho con la liga, lógicamente, el mandato de los presidentes. Pero los chicos vamos a jugar, yo se lo dije en la primera reunión que tuve con los presidentes en el mes de marzo, antes de empezar el campeonato, cuando le dije, señores, si no quieren jugar primera porque no hay público, los chicos de la división inferior tenemos que jugar como sea. Tenemos que poder ayudar a los padres, tenemos que poder ayudar a Juan, a Pedro, como sea, los chicos tienen que jugar. Lamentablemente, esta situación sanitaria nos lleva a todos a estar dentro del problema y del paquete del famoso COVID. Así que ojalá, ojalá que para marzo, para agosto, y ya esta curva famosa haya bajado, hoy hemos tenido 40.000 casos en el país, es una barbaridad, y bueno, ojalá que en agosto podamos jugar, y ya les digo, que se queden tranquilos, los chicos y los papás que van a jugar, van a tener el segundo, lo van a cubrir en el momento que jueguen, y en eso van a jugar el campeonato como estaba previsto. Bueno Alberto, entonces, ese es el compromiso, de que sí o sí, sea en agosto, sea en septiembre, bueno, la idea de la Liga San Rafael de Fútbol es poder terminar el torneo, y que obviamente si se tiene que extender en época de verano, y esto tiene que también entender la gente que va acompañada de una cosa o de la otra, si bajan los casos, si se puede llegar a controlar en cierta forma un poco mejor la enfermedad, obviamente la idea de la Liga es poder jugar, y si hay que jugar en verano, como vos acabas de mencionar, bueno, que se juegue. Seguro, seguro, esa es la idea del presidente de la Liga, yo te digo que prefiero que se enojen los papás porque no hay fútbol, y que me puteen porque no hay fútbol, pero prefiero eso a que me puteen porque un chico se contagió de COVID. Bien, se entiende. Alberto, muchas gracias por la comunicación, te mando un abrazo. No, un abrazo para ustedes, saludos a Laura y muchas gracias por darme. Gracias Alberto. Bueno, la palabra del presidente de la Liga, Alberto Pérez Azul, bueno, contándonos un poquito la realidad de esta decisión, de parar el fútbol y obviamente el compromiso de que una vez que bajen los casos que se pueda llegar a normalizar en cierta forma la enfermedad, poder disputar el torneo que es lo que tanto quieren hacer los chicos, Laura. Muy bien, han pasado ya 39 minutos de la hora 19, tanda comercial, enseguida nos reencontramos nuevamente para seguir compartiendo la información junto a todos ustedes. Goles, tablas de posiciones, toda la información del fútbol infantil y de inferiores en un solo lugar. Crack del futuro con Walter Willy Villegas, miércoles, 19 horas por Dial Radio TV. Dial Informativo presentado por Net Games Technology, fanáticos como vos, o las Coaga 21. Hola, bienvenidos. Estos son los títulos del momento. PN, cumbre de gobernadores. A las 18 horas el presidente Alberto Fernández tendrá una ronda virtual con los gobernadores con los que empezará a definir las restricciones que tomará en cada provincia. Analizará con ellos la situación de cada jurisdicción previo a la definición y posterior anuncio de limitaciones por la segunda hora de casos de coronavirus. De acuerdo al reporte del martes del Ministerio de Salud, se registraron 745 muertes y 35.543 nuevos contagios, las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia. Telam, en rebeldía. La jueza federal María Rublida Cervini declaró en rebeldía al diputado del Parla Sur, Fabián Pepín Rodríguez Simón, ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios. La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Mauricio Macri contra el grupo Indalo luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay y que no volverá al país para prestar declaración indagatoria. Perfil, tensión entre empresarios y gobierno. En las últimas horas los principales dirigentes empresarios del país han advertido sobre el rumbo equivocado que está adoptando el gobierno en general y formularon una advertencia sobre los efectos negativos que generarán varias estrategias del oficialismo desde la mayor presión tributaria al incremento de los controles de precios, el cepo a las exportaciones hasta la reforma del Ministerio Público Fiscal. Los hombres de negocios del país no ocultaron su preocupación en las últimas semanas por un deterioro muy fuerte en el clima empresario, situación que se agravó en las últimas horas con la decisión del gobierno de restringir las exportaciones de carne. Hasta aquí estos fueron los títulos más destacados. En breve más noticias. Vial Informativo Presentado por NetGames Technology 18 años vendiendo la mejor tecnología a nuestra comunidad gamer y youtuber. Cuotas con tarjetas de crédito Ahora 12 NetGames fanáticos como vos o las Coaga 21 Dial Radio TV se escucha y se ve Dial Radio TV se escucha y se ve 101.1 San Rafael 104.1 General Abreara 103.9 Malarue Dial Radio TV se escucha y se ve se escucha y se ve se escucha se escucha y se ve En la Junta Mayorista pensamos en vos por eso llegamos al Radio Céntrico de San Rafael con Delivery gratis Si escuchaste bien Delivery sin cargo Si y podes consultar por otras zonas Hace tu pedido en www.layuntamayorista.com o al 2604-622-2629 También podes hacer tu precompra y pasarla a buscar por nuestras 10 sucursales La Junta Mayorista siempre pensando en vos La Junta Mayorista Fanáticos del Ahorro En el colegio nos formamos para la vida En Club Maristas nos amigamos de por vida Jugás hockey en Maristas Si llevas una amiga pagan 50% la cuota cada una durante 3 meses Ya empezamos Martes y viernes de 18-30-20 horas Más información al 264-33-72-11 o al 264-68-8262 Juega hockey en Maristas Este es un mensaje muy importante para las familias de San Rafael No tenés el lote para construir tu vivienda Grupo Inversor Paz te lo financia hasta en 60 meses y con mínimo anticipo Y si lo que necesitas es una casa tenemos más de 7 emprendimientos disponibles que respaldan nuestro compromiso y cumplimiento para que hagas realidad el sueño de tu casa propia Tu casa propia Grupo Inversor Paz en Avenida 9 de Julio y Sarmiento Planta Alta Oficina Número 5 de todo obra Quedan pocos cupos www.grupoinversorpaz.com Las más ricas facturas de manteca Panadería Moreno Confitería profesional con exquisitas masas finas Bombones Tortas Tiramisú Galletas decoradas Sándwich de miga Prelistas Pan Galletas Grisines Pan de miga Y un completo servicio de catering Panadería y confitería Moreno Moreno 399 Esquina Alcina Telefono 4430 291 Venta aniversario en Galver Buso Fibra Hombre Calles del 1 al 4 1290 pesos Chaleco Polar Hombre Calles del 1 al 4 1490 pesos Tienda Galver Siempre cerca a tu En Gardenia nos acompañan grandes marcas para tu finca o jardín Hecho Sensei Kuchiro Motosierras Fodadoras Cortacercos Motoguadañas Sopladoras Aspiradoras Cortadoras de césped Además las herramientas de mano para finca y jardín Todo Sí Todo en un solo lugar Paga menos y gana tiempo Venía a Gardenia El lugar de las grandes marcas Venía a Gardenia Sarmiento y 9 de julio Teléfono 4437 843 Todo obra Hogar y construcción Brindamos a nuestros clientes asistencia y asesoramiento integral en todos los aspectos legales y contables involucrados en la conducción y administración de sus negocios con el propósito de superar el conflicto desde una visión global Estudios jurídicos contable Coduti Reche y asociados Alma Fuerte 246 Teléfono 443 0098 Buscas electrodomésticos Venite ya a Pinturerías Sesma Variedad Calidad y Precios Convenientes en Heladeras Cocinas Microondas Televisores Hornos Eléctricos y a Gas Estufas Calefactores Termotanques Equipos de Música Teléfonos Celulares Casa Central Avenida San Martín 275 Sucursales en Avenida Mitre 518 y Bayofet Esquina Corrientes Pinturería Sesma En Pax Hiperlibrería encontrar una gran variedad de materiales para artistas artesanos y estudiantes todo en un solo lugar Nuestros canales de venta y consultas Whatsapp 260 467 1175 Teléfono 443 0547 Fax Hiperlibrería Visitanos en Ipolity Negocio 236 En MC Materiales creemos que cada comienzo es una buena oportunidad por eso llegamos a San Rafael para darle fortaleza y seguridad a tus proyectos cemento varillas de hierro nervado alambres alquiler de maquinaria pesada y ferretería en general contamos con la mejor y mayor calidad de materiales y si crees que nadie puede mejorar tu presupuesto acercate a Albares con Darco 690 y tráenoslo a nosotros MC Materiales fortaleza y seguridad para tus proyectos Verprod Centro óptico la más amplia gama de marcas en anteojos recetados y de sol lentes de contacto especiales y descartables laboratorio de prótesis oculares Almaforte 316 teléfono 264 40 94 36 Verprod el secreto de tus ojos si estás construyendo esto te interesa ecoaislación el nuevo aislante innovador a base de celulosa se aplica en un día a isla térmica y acústicamente ignífugo sustentable sin obras y con hasta un 40% de ahorro en los consumos energéticos ecoaislación contacto 260 462 5054 en Instagram encontrarnos como ecoaislación San Rafael la vida no es perfecta pero tiene momentos únicos clásico y moderno que acompaña con la más amplia gama de varietales y las mejores bebidas importadas además artículos regionales y regalos empresariales clásico y moderno espacio exclusivo de vinos Goyenechea avenida Hipólito y Goyen y Almirante Brown pedidos a los teléfonos 4425 333 o 2604 53 16 33 hay una nueva Coca-Cola sin azúcar es deliciosa y refrescante es la mejor Coca-Cola de todas primero debo probarla nueva Coca-Cola sin azúcar nuevo gran sabor la mejor Coca-Cola de todas Escribimos déjanos tu mensaje envíanos tu video queremos mostrarte enviar radio punto tv whatsapp 264 33 57 25 estadísticas estadísticas goles tablas de posiciones toda la información del fútbol infantil y de inferiores en un solo lugar crack del futuro con walter willy villegas miércoles 19 horas por dial radio tv estas firmas y clubes hacen posible crack del futuro portivo pedal club un club que acompaña el desempeño de sus divisiones inferiores y fútbol infantil en la liga san rafaelinas portivo pedal club apoyando a crack del futuro en la difusión de los más pequeños si no elegís la junta mayorista para ahorrar no sé que estás esperando tenemos descuentos con todas las tarjetas ofertas bombas semanales delivery sin cargo compras por whatsapp o por nuestra página web y sin mínimo de compra además sorteos y premios por redes sociales estamos cerca tuyo con 10 sucursales te esperamos la junta mayorista fanáticos del ahorro trekking computación 25 años de experiencia en el rubro trekking computación bombal 462 teléfono 2604 530039 apoyando a la difusión del fútbol infantil no me provoca porque sabemos que un club se forma desde abajo el club independiente calle larga apoya el crack del futuro a las divisiones inferiores y al fútbol infantil club independiente calle larga un club que crece farmacia el salto atención de todas las obras sociales perfumería regalería abierto de 8 a 13 y de 16 30 a 20 horas sábados mediodía farmacia el salto pedro vargas 1739 teléfonos 4428 733 y 4422 010 farmacia el salto crack del futuro con la conducción de walter willy villegas los miércoles a las 19 por dial radio tv estudio de abogados espurri asociados apoya crack del futuro y la difusión del fútbol de inferiores estudio de abogados espurri asociados lisando de la torre 352 teléfono 4428 168 taller de chapería y pintura Luis Toledo reparaciones en general restauración de camiones fabricamos cabinas dormitorio para todas las marcas arreglo de vehículos particulares taller de chapería y pintura Luis Toledo los franceses 1973 teléfono 2604 6502 89 el club el porvenir acompaña sus divisiones inferiores en crack del futuro club el porvenir apostando al cebillero apoyando a crack del futuro y el desarrollo del fútbol infantil y de inferiores dirección de barriales porque lo más importante es la difusión de los más pequeños dirección de barriales junto a crack del futuro club defensores de las paredes apoyando a crack del futuro en la difusión de las inferiores y el fútbol infantil club defensores de las paredes acompañando el crecimiento de los más pequeños pastelería artesanal chocolate masas finas tortas masas secas tartas alfajores artesanales mesas dulces y todo para tu fiesta de cumpleaños promociones los fines de semana hace tu pedido a los teléfonos 2604-5185-17 o 2604-6191-95 buscanos en facebook como chocolate conca chocolate el sabor artesanal porque seguimos apostando al futuro de nuestros niños en el desarrollo y formación de valores club el tropezón acompaña a crack del futuro en la difusión de los más pequeños el tropezón un club que crece chaca estampados indumentaria deportiva camisetas del fútbol local y pelotas oficiales chaca estampados en Rivadavia 210 teléfono 2604-4063-36 te gusta jugar al hockey en Atlético Pilares te estamos esperando todas las categorías desde los 4 y hasta los 18 años hockey en el Atlético Pilares acercate a Olascuaga 600 o Emilio Mitre 599 Atlético Pilares un club que crece estadísticas goles tablas de posiciones toda la información del fútbol infantil y de inferiores en un solo lugar crack del futuro con Walter Willy Villegas miércoles 19 horas por Dial Radio TV seguimos en crack del futuro bueno gracias Laura un gran saludo para Gisela para mi esposa que nos está escuchando si no después no puedo entrar así que un gran saludo para ella lo tenemos en línea a César Moraga recién decíamos el presidente del tropezón a quien le agradecemos que nos está esperando y bueno sobre todo recién le agradecíamos la colaboración con crack del futuro César ¿cómo va? buenas noches hola ¿qué tal? ¿qué tal? bueno muy bien bueno César finalmente han tomado la decisión esta semana la semana pasada de parar el fútbol ¿y cuándo vuelve el tropezón a abrir las puertas? bueno mira con medida precautora y sanitaria hemos tomado la decisión de que cortemos todo tipo de entrenamiento vamos a hacerlo por ahora vamos a hacerlo hasta fin de mes vamos a evaluar a principio de mes la situación nuevamente y bueno de ahí decidiremos con los profesores bien en el caso de ustedes César en la última semana que estuvieron entrenando empezaron a tener muchos casos por eso terminaron tomando esta decisión sí, sí realmente se ha puesto medio complicado la situación más que nada acá en nuestro en nuestro paraje en nuestro barrio en nuestro lugar donde vivimos y bueno con una forma de precaución y que los niños se mantengan en sus casas con los papás y todo eso bueno hemos tomado esta decisión bueno y el rol de presidente ¿cómo lo lleva? digo contame un poquito las obras que pudieron hacer en el club del tropezón bueno mira gracias a Dios muy bien muy bien porque hemos arrancado con una muy buena comisión directiva donde somos 16 personas que estamos trabajando codo a codo nosotros estamos en este momento terminando de refaccionar lo que es los camarines que teníamos antiguos gracias a una una colaboración que estamos recibiendo de la de la familia Busca unos unos hinchas muy fanáticos de nuestro club que nos están dando una mano muy grande estos chicos están en Estados Unidos y bueno nos están dando una gran mano para terminar bien todo lo que es los camarines y estamos pensando hacer un camarín para damas para que tengan lo que es el fútbol femenino su camarín solo tanto para las chicas que vienen a entrar como para la jugadora bueno me imagino que muy contento muy orgulloso de lo que nos estás contando vos que has tenido la posibilidad de pasar por diferentes lugares del tropezón ha sido técnico hoy en el rol de presidente me imagino que muy contento con esto y también al principio de año tuvieron que por ahí salir adelante con el robo de la tela había leído por ahí que habían tenido estos problemas sí mira en el principio sí primero que nada sí he pasado por todas creo que bueno nos hemos conocido nosotros en las canchas y todo eso bueno hemos estado yo creo que he estado desde el formativo que es la edición que más me gusta a mí que la escuelita Octavio Novena hasta quinta edición y primera edición tuvimos la oportunidad de estar en primera edición también dirigiéndolo hace unos años hoy me toca acercarme al club como presidente y agarrar totalmente distinto es otra situación totalmente distinta porque en el rol de presidente hay que ver otras situaciones muy distintas a lo que es técnico muy distintas y bueno sí con el tema del robo de la tela mira lo único que pudimos recaudar recuperar fue un rollo de los seis que nos habían robado y nos pusimos en campaña hicimos una peñita hicimos una rifa y bueno compramos y restauramos también una parte del que estaba viejo y bueno y que pudimos terminar hoy por hoy está cerrada nuevamente la cancha y ya terminada bueno me imagino que es motivo de orgullo poder lograr sabemos que la gente vos decías 14, 15 personas que hoy son parte de la comisión directiva y es un orgullo me imagino para ustedes sí sí estoy muy agradecido de ellos realmente son todos nos ponemos y no somos 14, 15 siempre también está el hermano la mamá el esposo la esposa estamos siempre siempre unas 20 25 personas trabajando cada vez que tenemos un evento tuvimos la suerte de hacer una peña últimamente y bueno nos juntamos cuando se podía hacer la peña realmente estuvimos todos trabajando y bueno fue fue muy buen una muy buena recaudación se hizo para el club y bueno estamos en esto y estamos mira pensando qué hacer ahora sabemos que está todo muy muy feo pero bueno nosotros le decimos a la gente que se quede en casa mira tenemos pensado hacer ahora el 25 de mayo un locro y bueno la gente que no pueda salir de su casa nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa la porción se la vamos a dejar ahí y bueno y que después cuando pueda salir que nos pague la porción pero así una forma de ayudarlos también seguramente bueno César te invitamos a que utilices el espacio de Crack del Futuro cuando estén más cercanos a este locro para poder difundirlo así también aquella gente que quiere colaborar con el club de tropezón lo puede hacer te agradezco César por la comunicación felicitaciones por todas las obras que llevan a cabo y bueno por estas cosas que siguen haciendo para que un club como el tropezón siga en pie bueno desde ya muchísimas gracias Walter y bueno nosotros como te dije también en otra oportunidad nosotros estamos también para que los chicos nuestros no estén en la calle es una horita que estén en el club es una horita menos que está el niño en la calle y acá en el tropezón le abre las puertas a todos los niños tanto del Molino de Calle Larga de todos lados te digo la verdad tenemos chicos de los Claveles tenemos chicos de todos lados gracias a Dios que es lo que siempre hemos puesto nosotros de manifiesto y primero que nada está el niño está el jugador y gracias a Dios mira este año hemos también formado hasta una primera división con todos los chicos del club que eso es lo que queríamos que es lo que primero que nada le planteamos al técnico que vino que es Pedro Núñez le dijimos nosotros tenemos este proyecto lo puedes hacer y nos dijo que sí y realmente lo está realizando bueno felicitaciones muchas gracias y como decían lo decíamos en el inicio no le agradecíamos al club del tropezón por apoyar también esta iniciativa de Crack del Futuro un abrazo muchas gracias César bueno muchísimas gracias a ustedes y estemos en contacto cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición dale muchas gracias César Moraga el presidente del club del tropezón contándonos la realidad del tropezón bueno que han decidido parar todo este mes y ya verán cuando van a abrir las puertas para que vuelvan los chicos a entrenar Laura se nos terminó el tiempo exactamente se terminó el tiempo tiempo que ha pasado muy rápido te digo sí la verdad que sí pero bueno nos volvemos a reencontrar con Crack del Futuro en Día del Deportivo el próximo miércoles el próximo miércoles después de las 19 y mañana tendremos una notita la voy anticipando porque hay dos clubes que se quedaron sin técnico así que mañana le doy la primicia de qué club se trata y vamos a tener la palabra de uno de esos técnicos bueno contándonos los motivos de por qué ha dejado de ser el técnico de la primera división bien nos reencontramos mañana a partir de la hora 19 con Día del Deportivo y con Crack del Futuro en Día del Deportivo el miércoles de la próxima semana hasta entonces Estas firmas y clubes presentaron Crack del Futuro Portivo Pedal Club un club que acompaña el desempeño de subdivisiones inferiores y fútbol infantil en la Liga San Rafaelinas Portivo Pedal Club apoyando a Crack del Futuro Si no elegís la Junta Mayorista para ahorrar no sé qué estás esperando tenemos descuentos con todas las tarjetas ofertas bombas semanales delivery sin cargo compras por whatsapp o por nuestra página web y sin mínimo de compra además sorteos y premios por redes sociales estamos cerca tuyo con 10 sucursales te esperamos la Junta Mayorista fanáticos del ahorro Tracking Computación 25 años de experiencia en el rubro Tracking Computación Bombal 462 teléfono 2604 530039 apoyando a la discusión del fútbol infantil porque sabemos que un club se forma desde abajo el club independiente calle larga apoya en Crack del Futuro a las divisiones inferiores y al fútbol infantil club independiente calle larga un club que crece Farmacia El Salto Farmacia El Salto atención de todas las obras sociales perfumería regalería abierto de 8 a 13 y de 16.30 a 20 horas sábados mediodía Farmacia El Salto Pedro Vargas 1739 teléfonos 4428 733 y 4422 y 4422 farmacia El Salto Taller de Chapería y Pintura Taller de Chapería y Pintura fabricamos cabinas cabinas dormitorio para todas las marcas arreglo de vehículos particulares Taller de Chapería y Pintura Luis Toledo Los Franceses 1973 teléfono 2604 6502 89 El Club El Porvenir acompaña a sus divisiones inferiores en Crack del Futuro Club El Porvenir apostando al Sevillero Apoyando a Crack del Futuro y el desarrollo del fútbol infantil y de inferiores dirección de Barriales porque lo más importante es la difusión de los más pequeños dirección de Barriales junto a Crack del Futuro Club Defensores de las Paredes apoyando a Crack del Futuro en la difusión de las inferiores y el fútbol infantil Club Defensores de las Paredes acompañando el crecimiento de los más pequeños Pastelería Artesanal Chocolate masas finas tortas masas secas tartas alfajores artesanales mesas dulces y todo para tu fiesta de cumpleaños promociones los fines de semana hace tu pedido a los teléfonos 2604-5185-17 o 2604-6191-95 buscanos en Facebook como Chocolate Conca Chocolate el sabor artesanal porque seguimos apostando al futuro de nuestros niños en el desarrollo y formación de valores Club El Tropezón acompaña a Crack del Futuro en la difusión de los más pequeños El Tropezón un club que crece Chaca Estampados Indumentaria Deportiva Camisetas del fútbol local y pelotas oficiales Chaca Estampados en Rivadavia 210 teléfono 2604-4063-36 Atención revendedores Mr. Clean ahora nueva sucursal en San Martín esquina Rivadavia frente al tren somos fabricantes venta por mayor y menor llámanos o mándanos un whatsapp al 264-655 5